Hola amigos, hoy nuevamente en un nuevo episodio de su sección Conéctate y Aprende con INSPENET.COM Hoy con un invitado muy querido, muy especial, el ingeniero Carlos Palacio ¿Existe una metodología específica para controlar la corrosión a tu entender? La corrosión es mi pasión, yo tengo 35 años de experiencia en el área de corrosión Mi especialidad es corrosión interna y cuando uno habla de corrosión en general Corrosión tiene tantas variables que controlan a la corrosión Que es imposible definir un solo método para controlar la corrosión Primero hay que entender muy bien que cuál de esas Yo el otro día saqué la cuenta y había como, desde el punto de vista de corrosión interna Habían 38 variables que manejaban la velocidad de la corrosión Imagínate tú, 38 variables ¿Cómo pones tú en una ecuación matemática para predecir primero la corrosión? Porque tienes que saber cuantificarla Y una vez que la cuantifica, dices, bueno, yo la voy a controlar Pero como si tienes 38 variables, ¿cuál de esas variables es la que más influye en la corrosión? Ese es el challenge, ¿no? Ese es el... Pero, y además, ahondando en esa parte, en la metodología Una cosa es controlar la corrosión con coating, con pinturas Otra cosa es controlar la corrosión manejando las variables y flujos de producto o el tipo de servicio Bueno, es que justamente, Francesco, acabas de mencionar una parte Obviamente, cuando hablamos de corrosión externa Se utiliza mucho lo que son los revestimientos externos, protección catódica, etc. Pero cuando tú te vas dentro de la tubería Entonces las condiciones cambian Sí hay revestimientos Pero esos revestimientos tienen una vida muy baja en relación a un revestimiento externo Y no se garantiza la integridad del revestimiento Protección catódica para tuberías internas, como tú bien sabes, no funciona Entonces, ahí es donde, bueno, ¿cuál es el flujo? ¿Qué lleva el flujo? Eres un hombre de campo Un hombre que estuviste trabajando muy vinculado con los sistemas de pipeline de tuberías Su integridad, la mitigación de los efectos de la corrosión y la confiabilidad Por favor, dejemos, para cerrar este capítulo de Conéctate y Aprende Démosle un legado, una pequeña masterclass de 5 minutos Explícale qué hacer en caso del manejo de integridad de líneas en servicio Si quieres conocer este y otros contenidos Te invitamos a que hagas clic en el link que está en la descripción del video Conéctate y Aprende